Hola amigos de Prío en Perú TV, tengo el gran honor, el privilegio de estar con una gran amiga nuestra pero sobre todo es súper talentosa, ustedes ya la conocen, cantante, actriz, influencer y realmente tiene para mucho, mucho más y como digo, todos sus éxitos es como si fueran nuestros y estamos con la gran Francisca Aronso, mi reina, muy bien, gracias por tu tiempo a todo de Prío en Perú TV y bueno, estoy muy emocionada de volver a verte después de tanto tiempo, de verdad, es que ha pasado muchos, muchos años y bueno, ha sido una evolución, han pasado muchas cosas en nuestras vidas, pues tú por ejemplo ya no estás rubia ahora estás pelinera, que me encanta como te queda, te da como un montón de presencia, es como ya, cuidadito con Karen que hace la pandemia, imagínense, el rubio se fue, así como todos los problemas me he hecho como ahí unas pequeñas, o sea, es casi, capaz no se nota, pero tampoco me quiero pintar mucho pero me hice como unos rayitos para darle como otro enfoque, ahora que estoy en adolescencia quiero probar, quiero experimentar y pues eso así es Francisca, todos nuestros seguidores han visto ese video que te hicimos un día con Francisca Aronso llegando al millón de vistas, que la gente me decía, tú eres la que has entrevistado a Francisca tú has estado con ella, cómo has hecho para pasar tiempo con ella, que realmente te hemos visto de tus inicios y decíamos, Francisca tiene futuro, hay que hacerle un día con Francisca antes de que crezca porque mira, ahora ya estás adolescente, pero esos tiempos de pequeña, qué nostalgia te traen bueno, es muy, muy, muy especial, es que es como un momento de simplemente cuando estaba en España o cuando estoy como, cuando puedo sentar cabeza y ponerme a pensar en dónde me encuentro ahora en qué situación de mi vida, en qué etapa, me pongo a pensar en cuando era una niña de 8, 9 años, 7 con esas ganas de actuar y de que era una ingenua en el mundo de la actuación o sea, no conocía todavía cómo era esta industria y pienso y me da tanta ternura y me da ganas de retroceder ir a abrazar a la pequeña Francisca de ese video y decirle todo va a estar bien, confía, pero igual de alguna u otra forma estoy tan feliz por todo lo que ha pasado y igual cosas buenas y malas me han hecho estar donde estoy y si hubiera pasado algo distinto, no estuviera aquí sentada contigo hablando después de tanto tiempo, entonces es como que todo lo, o sea, el universo como que me lo está poniendo ahí he tenido muchas cosas complicadas también durante estos años no todo ha sido color de rosa como la gente lo puede ver he tenido que sufrir mucho, he tenido que sacrificar mucho pero es muy emocionante y cada vez, bueno, yo vi la, cuando estaba en España grabando la serie me puse, pues, puse Francisca Arons en YouTube y dije, a ver qué cosas he salido, noticias mías, porque igual tengo que estar viendo y de la hora me encuentro con el video premio y he dicho, no, Dios mío y dije, voy a ver la entrevista y era como recuerdos desbloqueados muy bonitos, sí, sí claro, pero sobre todo porque tú querías esto tú has estado ahí de que, mamá, quiero ir ahí a probar qué tal, cómo me va y todo esto ya estaba para ti o sea, en realidad, porque tú desde muy pequeña a pesar de haber tenido ocho años saber lo que querías en el futuro saber que querías ser actriz y también que gracias a tus padres que te apoyaron y dijeron, ok Francisca, vamos intentémoslo te presentaste a la tele y la hiciste y bueno, la hice, pero después de varios castings después de varias inversiones también de mi familia de, vamos a confiar porque claro, también es una confianza de mi mamá y de mi papá, de la familia y mi hermano también que pone mucho de ellos para decir, vamos a apoyar a Fran porque eso es un tema de equipo o sea, yo no estoy logrando todo esto sola sino lo estoy logrando con mi familia o sea, mis logros son sus logros y los logros de mi familia son mis logros y también, no solamente mi familia sino ustedes también son parte de este proceso o sea, la prensa, la gente, los fans eso es tan, 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 tan especial para mí y que claro, pues todo comenzó desde pequeñita queriendo actuar pero todo se fue como incrementando y yo no, no, o sea yo siempre le digo a mi papá cuando estoy en esposa estaba con él caminando ahí por el parque grabando la serie y le dije, papá tú, cuando eras tipo, cuando era bebé pensabas en ay, mi hija tipo, va a tener un gran futuro va a ser una gran actriz tú pensaste que iba a ser actriz y mi papá me dice no, yo pensé que o sea, no, nada tipo, actriz, ¿qué? y es como tan bonito también ver a mi familia orgullosos y orgullosas y es muy especial así que estoy ahorita en un momento muy, muy bonito muy inspirador este cambio de año nuevo para mí ha sido como también 2023 está siendo un año muy especial para mí un año de cambios de hábitos de muchas cosas y creo que eso también me da esta energía positiva porque con todo el tema de la pandemia tú sabes que muchas cosas se cayeron energía muy negativa no solamente en la gente sino en el ambiente en todo entonces era como quiero tomarme este respiro y ahora en 2023 creo que ahorita estamos como ya volviendo a esta nueva realidad y a la realidad que teníamos antes y eso es muy, muy especial así es y el público dice claro, me acuerdo de Francisca de chiquita en Amor de Madre en Al Fondo del Sitio en Bambayla Quinceañera en Amor de Madre imagínate que fue la primera vez mistress maría exacto y te recordamos tan pequeñita has crecido todo esto pero ahora queremos ver Francisca hasta en la actualidad porque la última que te vimos también fue una serie del 4 y actualmente Francisca con ese momento que dijiste me voy a España voy a probar vine internado en las cumbres ¿cómo fue todo ese tema para ti? pues fue una etapa muy muy de cambios también y de una nueva realidad de una nueva industria a la que estaba entrando pero fue todo empezó con un viaje de vacaciones con mi mamá de mi mamá si iba a ir sola a España ¿cómo? si, si iba a ir sola para hacer un tema de su trabajo de proyectos allá y le dije mamá llévanme pues a España para ver qué tal y como de vacaciones y también ver obras teatrales porque yo tenía muchas ganas de ir a musicales allá en España hay muchísimo arte no solamente en Madrid en Barcelona que todavía no tenía la oportunidad de ir pero hay mucho arte en ese país y dije pues quiero ir quiero experimentar fui y fui a ver una obra y el director de esa obra David Serrano que le mando un beso la había conocido porque él hizo también Billy Elliot tipo estuvo presente en los ensayos de Billy Elliot aquí en España entonces diré aquí en Perú y lo conocí entonces cuando me vio fue como Francisca ¿qué haces acá? y yo ay bueno David y comenzamos a hablar y le dije que me encantaría pues probar en España a ver qué tal cómo es el tema aquí y me derivó con unas personas gracias a Dios gente preciosa y es como he conocido y armado este grupo y este equipo que es muy especial para mí y que poco a poco también he encontrado oportunidades que se han ido presentando luego se presentó del casting del internado que yo no tenía ni idea que era el internado no tenía ni idea que era como un proyecto tan tan gigante y mi mamá confió mi papá confió y fue como yo volví a Perú después de las vacaciones porque eran simplemente vacaciones volví a hacer castings fui dos veces hice un self tape y al final quedé después de mucho tiempo y fue como el internado de las cumbres un hit y oh Dios mío este remake y no porque era una serie que se hizo hace muchísimo tiempo en España que fue la serie que hizo el boom digamos de las series en Madrid en España en sí y dije bueno a ver qué tal va esto personaje tan complejo que llegó o sea yo creo que la gente habrá visto Rita esta adolescente psicópata lesbiana que tengo escenas fuertes y después que me cortan del pelo canto el ave maría es como España me dijo bueno quieres entrar aquí realmente quieres entrar a todo este tema de la competencia pues te doy este papel con todo a ver si eres capaz y yo dije con esto puedo y con muchísimo más porque es que pero es porque me lo tengo que creer porque si no me lo digo todo te lo creo no te lo creo y tú dijiste no esto va para mí y realmente todavía ahí eras muy pequeña también pequeña bueno hasta ahora sigue siendo menor de edad ya sigo siendo menor de edad 13 añitos que yo bueno que fue hace 3 años pero yo lo siento como si fue ayer también sabes pero ha sido un momento de también en la producción conocer actores que admiro muchísimo a Ramiro Blas que lo voy a llevar en el corazón por siempre que claro el doctor Sandoval de Vis a Vis para mí fue como wow y yo tengo un video cuando lo conocí y era súper mega ultra fan y después conocerlo ya más que todo aparte de conocer a los actores que son conocidos famosos y así conocer a las personas claro conocer eso creo que es muy especial y lo que ahora realmente más me importa en vez de conocer al artista me disfruto más conociendo a la persona al ser humano a las experiencias de vida y los consejos que me pueden dar eso es muy muy bonito y también pasó eso con Daniela Romo que bueno ya entraremos en ese tema después vamos atrás sí sí pero fue como eso y muy lindo y ahora ahora tengo una serie mi segundo proyecto en España espérame tranquila tranquila que aún tenemos tiempo y es que claro yo me acuerdo pues internado a las cumbres acá mi mamógrafo me dijo Francisca está que la rompe tienes que ver internado a las cumbres no sabes cómo está Francisca se ha cambiado de look está mucho más arrebatado es personaje que hasta el momento no ha hecho aquí en Perú y es como que wow qué tal giro como dices tú a tus 13 años y sobre todo que estaba viendo que dices que ese beso que te das con la niña porque ya no se spoil porque ya lo pueden ver en Amazon Prime totalmente era la primera vez que se conocía como que hola qué tal cómo estás y de frente les dieron esa escena o sea cómo haces eso mucha gente no lo sabe eso mucha gente por favor pues fue fue graciosísimo porque yo no conocía a la chica primero que todo entonces el primer día que nos recogieron de nuestros departamentos que nos dio la producción para estar en San Sebastián que es la preciosa la perla donde grabamos el internado fue como bueno yo estaba nerviosísima con mi mamá de voy a conocer a la chica a la que me voy a estar besando en los próximos meses Dios mío qué va a pasar acá tipo espero conectar bien y recuerdo que llegué estaba la coach ahí y yo con ella como hola qué tal tipo ah mira nosotros nos vamos a estar besando y claro porque somos unas niñas entonces cualquier cosa que sea un besito lo que sea romántico es como que ay pero yo recuerdo que con ella nos fuimos entonces para ensayar escenas escenas no el beso yo pensaba bueno ya el beso tocará en un mes en el rodaje me falta mucho me falta mucho yo sí yo súper le falta mucho y la coach dice bueno chicas vamos a llegar la primera escena vamos a hacer la del beso y yo ah buenazo tipo hagamos la del beso pero la coreografía y ya está y el texto no 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 o sea se van a besar y yo qué y yo como sí o sea es súper normal ella relajada es muy liberal es muy liberal y que bueno digamos yo también yo soy súper liberal o sea yo soy muy muy liberal también porque desde muy pequeña o sea el primer país donde he vivido ha sido España cinco años luego en Bolivia en la selva en Suecia en Argentina en Brasil por el trabajo de mis papás he tenido la suerte de conocer muchas culturas conocer diferentes mentalidades también y pero sí fue igual como un poquito de tal como es mi primer beso en serie en este mundo en el primer momento de que hola que tal ya ya está como que ya se tienen que chapar y yo como bueno hagamos esto bien y claro Daniela Rubio mi compañera de actriz ella era un bueno es un año menor que yo entonces tiene dos y yo tengo trece y yo le dije mira Daniela así las horas tranquila eso va a ir genial hay que pensar en bueno es un beso ya está lo hacemos una coreografía todo es muy profesional pero yo le dije así súper seria como de verdad no hay que tener miedo no hay que intimidarnos no hay que avergonzarnos te digo que que salió tan increíble todas las escenas la producción de Amazon nos cuidó muchísimo los directores también porque obviamente es un tema delicado o sea no es cualquier no es un jajaja sino es un beso muy fuerte como se puede ver en la serie pero imagínate el buen trabajo que hicimos Daniela y yo que al final cuando hicimos digamos esta despedida de actores y tuvimos una parrilla entre todos nos dieron tipo premios a cada actor de mejor escena mejor tal mejor tal mejor beso de la serie nos llevamos Daniela y yo y nosotros como hey y pues muy bonito muy bonito realmente si porque yo he visto la química que tienen las transmisiones en vivo que habías hecho con ellos y todo eso y realmente se ve que todos llegaron a ser exacto como una familia y realmente podríamos seguir hablando muchas más anécdotas de la cumbre pero vamos al tema de las películas también porque todo el mundo está conocido por Margarita 1 luego me acuerdo de la chiquis también por ahí en ceviche de tiburón la chinchis la chinchosa la chinchosa hasta ahorita luego Margarita 2 y así sucesivamente llegó Yurak pero que también fue fuerte bueno Yurak fue fuertísimo o sea ahí tuve una escena que cada vez que la veo me estruje el corazón no es cuando ya no es spoiler pero ya se estrenó si no la vieron ya es su problema pero esa escena donde veo a mi padre muerto con un disparo es muy dramática es muy como fuerte y y recuerdo que eso y eso nadie lo sabe eso lo cuento aquí en exclusiva pero cuando estaba ahí por hacer la la escena esta donde iba a reaccionar a la muerte de mi papá yo no estaba conectada con mi personaje no no estaba emocionada antes de que dijera la acción y yo decía miércoles no voy a poder llorar y claro si tú no lloras viendo a tu padre muerto con un disparo no eres un ser humano ¿sabes? y yo dije pucha ojalá me salga bien estaba seca no estaba conectada con mi personaje 3, 2, 1 acción salí así como estoy tranquila normal lo miré simplemente el hecho de mirarlo comenzó todo a como a fluir y fue tan raro que comencé a llorar muchísimo como lo sentí tanto y ahí con con mi padre y llorando y llorando pero te juro que lo sentí tan feo como si fuera mi padre ahí muerto y y Sebastián bueno que viene a cargarme a rescatarme como para salir de ese lugar y yo seguía llorando dijeron corte seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando y es como no pude desconectar y creo que esas cosas que me pasan a mi a veces eso de no poder desconectar tan fácil porque yo soy mucho de entrar conecto desconecto pero cuando suelen ser tan cargadas se complica mucho pero después digo hice bien mi trabajo complico mi trabajo he dejado todo de mi y eso es bien bien especial exacto y como es el cuerpo de repente deja que fluya y todo lo demás pero ahora diría ya no de repente hizo memoria se acordó de que su papá falleció y ya pero no todos tus padres están vivitos y coleando claro pero también esa es otra técnica de la actuación que funciona muchos actores yo la también la implemento muchísimo depende de qué cena de qué actuación pero a veces hay momentos en los que digo es que ni eso me sirve ni pensar en mi perrito muerto me sirve porque también que pasa y eso es un dato interesante para la gente que no sabe que nosotros los actores somos seres humanos también los recuerdos si los comienzas a desgastar tu cuerpo o sea pierden ese peso y al final es como tienes que crearte un recuerdo que no existe y pues es también bien peligroso porque tu cuerpo no sabe que actúas tu cuerpo no está programado de decir ah bueno conectamos desconectamos y sigues con tu vida tranquilo tu cuerpo no es consciente entonces cuando tengo que hacer esas escenas muy dramáticas es como mi única forma es armarme recuerdos falsos hacerme muchísimo daño que al final también poco a poco con los seres de actuaciones estoy encontrando otras técnicas para tampoco destruirme emocionalmente y pues sí así y luego ahora esta película que realmente nosotros la prensa ya la hemos visto y ya está por estrenarse realmente gente tienen que aprovechar la primera semana ni bien se estrene porque está muy muy buena escenas muy fuertes realmente ha habido momentos en el que a pesar de que yo soy fuerte decía oye ok está ya entendimos está y aún así el director claro de Reina Sin Corona nos decía y eso que hemos eliminado escenas porque habían escenas más más fuertes pero realmente si pueden ir al cine vayan y aprovechen en ver Reina Sin Corona pero ¿cómo llegó este proyecto a tu vida? bueno el proyecto de mi vida imagínate que llegó con los 8 o sea tenía 8 años esto empezó con un microteatro de 10-15 minutos una obra pequeñita donde cuentan digamos pues es como una pincelada de la película pero solamente la madre y yo y pues ahí interpretó al personaje de que en aquel entonces se llamaba Samantha la niña y ahora se llama Jimenita eso es por diferentes casos que han pasado lamentablemente lamentablemente en el Perú de abusos y de muertes entonces comenzamos con este microteatro que duró unas cuantas funciones y después pasaron los años y Gino Tazara el director me dice bueno Fran al parecer hay posibilidad de hacer la película y yo dije que maravilla cuando todo se ve la película es más más precioso y dije yo estoy ahí de cajón o sea yo entro y hago mi personaje y todo lo que tenga que ver me entregan el guión lo leo mi corazón se estruje y es como también te digo que o sea yo Reina Sin Corona desde hace muchísimo tiempo dije si hay película la tengo que hacer porque la tengo que hacer o sea esté donde esté entonces al final llegó el momento de grabar la película hubieron los ensayos y también pues yo acepté no tener un doble me querían poner doble a mí y a Ale para hacer las escenas de golpes de maltrato y Ale y yo nos miramos con cara de mira si estamos dejando casi todo y por un golpecito mira a lo mejor lo hacemos nosotras para que sea lo más real posible y porque realmente dejamos todo nuestro pellejo en esa película y bueno Jimena es un personaje muy complejo es de los más complejos que he tenido hasta ahora en esta carrera que estoy formando poco a poco esta niña que es muy vulnerable que sufre de maltrato psicológico sexual físico y y no me había tocado anteriormente un personaje así ¿no? que que me que me que me de tanto como de de rabia interpretar también porque Francisca también entra ahí ¿no? en el sentido de pucha ponerme a pensar en todo lo que tuve que investigar en ver casos de feminicidios ver juntarme con psicólogos con psiquiatras que me digan Fran mira sí porque las víctimas tampoco es que reaccionen o sea hay muchos tipos de reacciones en las diferentes víctimas que pasan por ese tipo de maltratos no es solamente el tengo miedo y no hablo sino también hay víctimas que hasta se pueden llegar a enamorar de su abusor o hay víctimas que también pueden comenzar a normalizarlo y decir ah eso es normal rutina claro pasa en toda la familia después otras víctimas que hay como muchos casos muchas reacciones entonces también dije o sea ya viéndolo con el tema de actuación y yo alquilar el personaje que rico tener esta variedad para poder también no caer solamente en un grupo sino también poder coger de diferentes grupos y así y mucho trabajo me junté también con adolescentes niñas mujeres que han sido víctimas y eso sí fue como el proceso más complicado para mí y que bueno llegar a casa con dolor de cabeza todos los días de 7 de la mañana grabamos hasta las 12 1 2 de la mañana y yo llegaba tipo mirando a la ventana del coche y decía ¿cuándo acepté ser parte de este proyecto? la migraña no se me quita porque tu cabeza carga si estás llorando todo el día Karen te duele la cabeza te desgastas físicamente emocionalmente pero al final dije mira y yo contaba los días para que termine porque realmente realmente sí fue bastante bastante trabajo pero no con ganas de ya no querer hacer proyectos sino de se van quitando escenas complejas y también es un respiro grabamos en la isla San Lorenzo dato que nadie sabe que Gino no lo ha dicho yo propuse la isla San Lorenzo hemos ido o sea ahí tengo un punto para mí fuimos a la isla San Lorenzo porque yo lo dije una semana antes de grabar las escenas que eran en la playa dije es que claro querían grabar en chorrillos diré en chorrillos diré en la punta pero en la punta mucha gente se ven las casas no es lo mismo y las escenas no se podían ver seres humanos ahí caminando tomando el sol sino se tenía que ver desértico y yo decía imposible grabar acá y le dije oye Gino vamos a San Lorenzo tipo brilló de broma como vámonos a San Lorenzo y Gino se lo pones a la cabeza y dices no lo hacemos vamos a China te manda China de verdad de verdad a México bueno fueron a México acá la producción o sea la producción ha ido creciendo poco a poco o sea imagínate y dije vamos a San Lorenzo para grabar las escenas ahí no hay ni un gato vamos a estar tranquilos y es precioso no se ve nada de ciudad sabes es muy bonito y al final fuimos yo súper alegre porque todo esto lo hice yo di la idea y pues muy bonita la experiencia muy preciosa y luego el equipo se fue a México yo no fui a México luego fui a México con los actores para hacer la sesión de fotos de la película donde conocí a Daniela Romo que fue como dato curioso yo no conocí a Daniela Romo yo no sabía quién era Daniela Romo todo el mundo locos locos y locas mi mamá también Francisca Dios mío de tanto y yo sí 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 y yo pero claro porque Dani o sea no es de mi época no es digamos de esta generación pero después cuando comencé a investigarla me impresioné tanto con el talento y con la trayectoria que tiene y con todas las cosas y ahí viene lo que hablamos hace un ratito de más que conocer a Daniela Romo la artista porque acá bueno muchas de las producción son fans 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 yo fui con ganas de conocer a Daniela la señora que tiene una trayectoria pero por qué cosas ha pasado qué cosas ella me da de consejos teniendo o sea pasando tantos años y yo que recién estoy comenzando como que entonces yo tuve una charla muy linda con Daniela y me ayudó tanto y estoy tan emocionada de volverla a ver ahorita que viene pronto de la van premier entonces con ganas de ver a Daniela preciosa y agradecerle siempre por todo el cariño por el buen recibimiento y también por los consejos y charlas que me dio y que de alguna otra forma la siento muy cercana aunque nos vimos muy poquito tiempo pero la siento como como una mamá como una tía porque es una es una señora muy especial muy humilde muy abierta y esto lo agradezco bastante entonces el público ¿por qué tiene que ver Reina sin Corona? bueno necesaria esa película toca el tema del maltrato a la mujer que sí no es una película no es una comedia que tú vayas a ir a decir como voy a desconectar del mundo sino aquí es vas a conectar con el mundo vas a conectar con la realidad que está pasando no solamente en el Perú sino en todo el mundo ¿sabes? es un tema ya de de día a día que cada 11 minutos muere una niña adolescente de una mujer aquí en el Perú eso es muy muy lamentable y bueno dejando el tema principal de la película esta película es muy entretenida cuenta bueno hay diferentes familias hay diferentes tramas y te mantiene enganchado la película empieza aquí tú entras al cine y no es de que a los 40 minutos se pone buena sino entras y te quedas como ¿qué acaba de pasar? tienes que asimilar entonces la película tiene 12 giros inesperados o sea no es una película predecible entonces tampoco no quiero que la gente piense que van a ir a ver un documental y que es una película pesada es una película bien complicada de procesar pero es interesante porque tiene esas tramas que al final hace el público que se enganche y aparte de ver una película fuerte con un tema que vas a salir reflexionando y siendo consciente también te vas a llevar un peliculón entonces y con las actuaciones grandes desde Claudio Calmet de Daniela Romo de Alexandra Graña Rosana todo el elenco está maravilloso y ha sido muy bonita esa experiencia así es y sobre todo de repente que si tienen un caso que se les hace conocido familiar de repente de forma vamos a ver la película así como para que le hagas reflexionar y digas oye verdad eso me está pasando de repente si totalmente porque como te comenté hay personas que lo comienzan a normalizar y piensan que bueno ya está o no puedo por tal también en la película cuando puedan la oportunidad de llevar a algún amigo o amiga o niña para que vean y digan a lo mejor lo que tú dijiste no me puede estar pasando entonces tomar acciones legales y que no tengan miedo a denunciar que de alguna otra forma esta película Reinas también llega al Perú para acompañar a la mujer acompañar a las niñas a los adolescentes a los hombres también que son abusados para que se sientan digamos con este empujoncito para que puedan tomar la decisión de denunciar así es entonces te invito a todos tus amigos de Premio Perú TV a que vea Reinas sin Corona por favor amigos de Premio Perú TV primero gracias por dar click aquí y ver esta entrevista y quedarse hasta acá película necesaria Reinas sin Corona este jueves 9 de marzo en todas las salas de cines del Perú en provincias yo iré a una provincia todavía no sé si puedo decirlo así que y vamos a ir también a los cines el elenco así que a lo mejor estás viendo la película y te encuentras ahí conmigo o te encuentras con mi mamá o con los actores y creo que eso es bastante emocionante también para realmente después reflexionar y hablar con el público así que no se pueden perder esta película así es y ya hemos hablado acerca de tus novelas de tus películas pero ahora también tú fuiste a los Kid Choice Awards los Kid Choice Awards que eso fue en 2019 cuando bueno la primera vez que fui como invitada y y yo claro llegando ahí con Mauricio Abad un gran amigo con todos los youtubers yo súper mega ultra fan conocí a Camilo en persona pero ya lo conocí anteriormente por redes luego con Camilo pues es que lo aprecio mucho es una persona tan preciosa Pedro Capó Eva Luna conocí muchísimas personas Yalisa Parizio de la película Roma de México yo como mega ultra fan y también hablé con ella preciosa la experiencia y recuerdo juntarme con mi mamá y decir ay mamá imagínate el día que me nominen imagínate ojalá que algún día me nominen a los Kid Choice Awards porque eso es sería un logro gigante para mí ¿qué pasa? lo que no sabe de Francisca era un solo que es que Francisca dice algo y se decreta y se cumple como tiene que ser la ley de la atracción que es muy importante próximamente Francisca va a lanzar su libro eso ay pues lo había pensado lo había pensado acá lo que premio en decreto se cumple ha pasado en varios actores déjame decir ¿de verdad? todas van a ver ahí decimos quiénes sigamos sigamos y luego al final se estrena el interno en los cumples este personaje complicadísimo donde todo me pellejo también y de la nada esto tampoco mucha gente lo sabe estoy yo publicando el día bueno para la comunidad LGBTIQ+, publicando un post ¿no? del beso con mi compañera Dani del internado ¿no? como para concientizar para ver de que eso es un tema completamente normal no tiene que ser un tabú publico el post no es broma a los 5 segundos de publicar el post me entra una llamada de una persona de mi equipo de aquí bueno medio de mi equipo y me dice Francisca te acaban de nominar bueno pre-nominar a los Kid Choice Awards y yo estás de broma ¿sabes? es de ella soy claro que ella soy estamos en el día de los inocentes estás de broma y me dice no entro a la página a los Kid Choice Awards y veo de que están en las pre-nominaciones 8 chicos sí éramos 8 en mi categoría y yo primero ya por la pre-nominación yo estaba como Dios mío qué increíble qué emoción qué felicidad y fue como mucha 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 alegría y luego decían de que para pasar a ser nominados tenían que quedarse de esos 8 la mitad o sea 4 entonces dije yo ahí si tengo campaña vamos gente Perú por favor para pues porque para mí es como tan necesario eso y qué pasa al final quedo entre los nominados y ya soy oficialmente nominada a los Kid Choice Awards y para mí siempre digo yo nunca aspiro a ganar ni ni a mostrar un premio ni cuando obtenga el Oscar agarrar el Oscar se cumplirá se cumplirá o de agarrar el Oscar y mostrarlo como miren lo que tengo o sea no me gusta eso sino simplemente el hecho de que mi trabajo esté siendo considerado esté siendo valorado por el público para mí eso ya es ganar para mí eso ya es algo precioso un sentimiento de amor y de realmente apreciar lo que estoy haciendo y que lo estoy haciendo bien entonces para mí nominaciones ya es para mí algo gigante y que valoro demasiado después ganar es algo precioso tener ahí el premio no voy a negar que es algo lindo una sensación bonita pero para mí lo que represento un premio es el trabajo no solamente mío de mi familia de la prensa de la producción de los directores de mis es como el premio para mí simboliza todo el esfuerzo que ha hecho el equipo para que para que esté ahí en mis manos entonces no es eso de creer como jaja estoy aquí nominada sino es que bonito porque esto representa todo el trabajo detrás de años desde que soy una bebita entonces claro nominada los Kichis Awards y a ver qué más pasa vamos a ver de todas maneras van a llegar muchos premios más pero ahora Francisca también has estado en tu faceta de entrevistar no solamente en español te voy a entrevistar vamos a probar en otros programas yo antes de comenzar con las entrevistas también era así de ah bueno entonces ahora te entrevisto a ti porque porque me tienes que estar entrevistando solamente a mí como que ya tenía el bichito y también desde pequeña como estoy analizando y ahora que ya se acerca el tema de la universidad qué tema de que voy a estudiar si artes escénicas o comunicaciones o periodismo como que quién sabe siempre sí me sabes que mejor estudio todo ya estoy preparada para la vida pero recuerdo que claro y de la nada estoy en México en México es como que siempre estoy en diferentes países nunca estoy en un mismo país y de la nada me llega un correo de Netflix comentándome que les gustaría que entreviste a los protagonistas de una de las películas de las trilogías más famosas de To All The Boys donde está el anacondor que es como un boom de película romántica adolescente y yo mega ultra nerviosa de que claro yo hablo inglés y lo hablo perfectamente pero nunca había encontrado el momento para hablarlo al frente de la gente y más en trabajo y yo le dije mamá mamá no sé capaz no sé capaz me desmayo no hay forma qué pasa si me equivoco si me olvido las preguntas por los nervios mi mamá dijo Fran relájate tú eres capaz de esto y muchísimo más y el universo te está poniendo siempre las pruebas ahí para ver hasta dónde eres capaz de llegar es que te juro es que hasta ahora lo siento como pruebas y yo vamos a hacerlo me preparé increíble en las entrevistas y poco a poco después de eso me comenzaron a llegar entrevistas maravillosas conocí a tantos actores preciosos que admiro a Suez Saldaña de Marvel que también estuvo en Avatar yo diciéndole mega ultra fan de tipo te admiro pero vale vamos a comenzar con las preguntas y ella es súper linda los actores son súper cercanos depende obviamente de qué actor o actriz depende de qué momento se encuentre en su vida pero ya habré hecho más de 50 entrevistas contando todas de verdad que he ido publicando en mi YouTube en Instagram pero no solamente actores sino también cantantes a Timmy a Morat después entrevisté a Edgar Ramírez que es te puedo decir la mejor entrevista que he tenido en mi vida con él es que no fue una entrevista fue una charla es como lo que estamos teniendo los otros ahora que sí tal vez te estoy diciendo una entrevista ya pero a veces se convierte en una conversa exacto se convierte en una conversación y bueno Edgar te adoro Edgar te admiro tanto o sea si estás viendo esto igual voy a poner ahí mi historia para que le llegue el mensaje pero Edgar Ramírez bueno me dieron la oportunidad para entrevistar a Gal Gadot que es la mujer maravilla de DC quien no la conoce y al final no pude porque bueno temas ahí complicados de tiempos pero he entrevistado demasiados actores que admiro y bueno Netflix me invitó a Londres para conocer al elenco de Bridgerton y para entrevistarlos otra cosa que no pude hacer porque estaba en grabación con Hit se han vio presentando muchas cosas sabes la que había te pone una y otra y tienes que elegir y obviamente pero ya no es un tema de elección sino ya no podía en ese momento pero es tan rico Karen y tú lo sabes conversar con actores y que te cuenten su vida su experiencia del proyecto y más yo como actriz que me nutro de ellos porque es como son figuras que admiro muchísimo entonces las entrevistas me están yendo muy bien voy a tener una entrevista para este miércoles con un actor que admiro muchísimo también no voy a decir nombres todavía voy a como gallármelo pero la voy a publicar muy prontito igual y eso lo estoy disfrutando mucho así es y si realmente porque a veces nosotros vemos ahí salen las noticias y todo y yo le digo Marco mi camarora adivina quién ha entrevistado Francisca quién y me dice qué y cómo la ha contactado no 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 hay que decirle a su mamá y yo oye no no te pones déjala Francisca estamos felices porque ella la ha entrevistado realmente y es que como te digo de repente a veces los medios no tenemos ese exceso que tú sí lo tienes porque tú ya estás interaccionado y todo lo demás y decimos pucha qué chévere que una peruana de mamá peruana haya ido haya entrevistado haya tenido esa oportunidad o sea a veces ni sin escape haya podido hacerlo y Francisca lo ha hecho bueno es gracioso porque cuando entraba a los zooms porque ahí entramos pues los periodistas de todo el mundo y estamos como en una lista de espera para pasar a los minutos que tenemos con el artista me he encontrado con Brunito finasco y yo ahí prendo la cámara y Brunito Fran y yo ¿cómo estás? y yo le digo bueno Bruno ya es que y mucha gente me está diciendo que le voy a quitar también el trabajo a Bruno y es como no Bruno 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 por favor o sea Bruno es pucha yo lo admiro tanto a Bruno o sea de verdad y es muy gracioso ese tema pero claro Gina Ortega de miércoles que yo entrevisté a Gina antes de que fuera todo este boom y claro publiqué la entrevista y todavía la gente estaba como hablando y cuando fue un boom después dije resubir la entrevista para que la gente vea y bueno a Millie Bobby Brown a Noah Schnapp de Stringer Things que es una serie que yo mega ultra fan desde los 8 años y era como tener el como esta oportunidad de hablar con las personas que yo admiro tanto es muy rico así es y ahora también y podríamos seguir hablando de todas las entrevistas que has tenido pero vamos a lo de Hit que también mencionaste que ya está por entrar en la tercera temporada eso bueno Hit es una serie que bueno es mi segundo proyecto en España y estoy feliz de tener como esa continuidad también proyectos porque es complicado hay mucha competencia muchos actores muchas actrices pero se me dio esta oportunidad consiguí el papel de Abby que bueno somos parte o sea está Hit el protagonista Daniel Grau que es un actor que quiero es mi hermanito o sea lo amo a Dani y que bueno después está el grupo de los adolescentes jóvenes protagonistas y que llevamos esta serie con Hit entonces hice casting y esa tercera temporada es un nuevo elenco pero se mantiene digamos la historia del protagonista que es bueno era profesor y ahora por cosas de la vida por adicciones tiene que entrar a un centro de rehabilitación donde nos conoce a nosotros y en este caso me conoce también a mí a Abby mi personaje que ya puedo decirlo es un personaje que sufre de esquizofrenia cada actor cada personaje tiene un tema de salud mental narcisismo un tema ya sea de de anorexia bulimia ansiedad de todo de todo de todo depresión adicción impulsividad y bueno a mí me tocó el de el de esquizofrenia el más fácil el más fácil me tocó pero es que ahí está lo más rico que claro uno dice cómo uno actuar a esquizofrenia y ya más que todo yendo para mi personaje para mi trama yo tenía mucho miedo y dije Dios mío vamos a ver qué tal sale esto me junté con Samantha Samantha López la mejor directora que he tenido en mi vida la adoro es una madre para mí es mi madre es que se ha hecho mucha familia en hit en esa serie una capa te mando un beso Sam te quiero mucho me ayudó con el tema de poder como investigar más este tema investigar a Abby trabajamos el personaje increíble y después claro mi capítulo que es el número 4 tengo ahí donde se cuenta mi historia de mi personaje y se centra digamos en Abby hay escenas tan fuertes Karen que ya lo verás también ya cuando se estrene por favor quiero que la gente de Perú entre a la app de RTV que es completamente gratis vas a poder ver la serie en cualquier parte del mundo de televisión española porque digamos que la serie es de cable que se va a estrenar en toda España y luego va a pasar a la plataforma para todo el mundo y bueno pues es bien fuerte esa serie toca temas también muy relevantes y que no tienen que ser un tabú que es la salud mental y pues es muy rico si te das cuenta son mis últimos 3 proyectos son personajes que me han dicho como pa 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 uno la psicópata lesbiana luego la segunda una niña vulnerable que tiene maltrato sexual, físico y psicológico y ahora esta que es una chica esquizofrénica ¿cuál será mi próxima persona? quiero una comedia quiero una comedia por favor quiero reírme quiero tomarme un descanso pero también son retos que disfruto y que que hit va a ser un boom o sea es que estoy segura de hemos dejado tanto fuimos a Islas Canarias a grabar fuimos la pasamos increíble y bueno a todos mis compañeros que también les quiero enviar un besazo que me estoy llevando tantos amigos de aquí de verdad a Andy a Carlota a Miranda a Juan Grandinetti a Ton a Rouges a Oquillo a pucha es que Josito Peña somos tantos no me quiero olvidar de ni uno porque somos bastantes pero bonita familia que se ha creado ahí de verdad así y Francisca de repente algo en tu trayectoria que no hayamos mencionado y que de repente quieras recalcar bueno 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 a ver estoy pensando Hit la serie mi segundo proyecto que se estrena muy pronto así que estén atentos ahí las redes y obviamente cuando se estrene ya cuando la veas tenemos que volvernos a juntar para hablar de eso cuando esté por aquí por Perú nuevamente cuando te des tu tiempo porque esa gente está bien apretada está bien apretada ahorita me estoy quedando solamente 10 días para la película Reinas en Corona por el tema de la promoción pero cuando vuelva con más tiempo hacemos eso pero bueno Hit que se estrena entonces pero estoy emocionadísima porque por primera vez voy a ir al festival a mi primer festival más importante ¿qué festival es? el festival de Málaga ayuda estoy muy emocionada estoy muy feliz estoy feliz de poder presentar hay un proyecto en el que he sido parte que es esta serie de Hit se va a hacer digamos la presentación así que también van a poder ver la gente que se encuentre en Málaga en España para poder ver el primer capítulo de la serie antes de que se estrene vamos a estar ahí algunos actores y estoy feliz de ser parte de ese proyecto de las oportunidades que me está brindando y bueno de estar ahí como que en el festival que es uno de los más importantes de España después se vienen te digo cosas pero es que wow de verdad wow estoy tan alegre tan nerviosa con mucho miedo pero con ganas de comerme de comerme todo lo que se atraviese y de crecer y aprender mucho claro y eso es lo que quería hacer ya la última pregunta ¿cómo ves a Francisca Aroson en el futuro? ay pues algo muy gracioso que no me acuerdo tú me preguntaste eso cuando era pequeñita ahora yo si no me recuerdo mal yo te contesté y te dije cómo me veía futuro pero la Francisca de hoy en día no te va a decir cómo se ve en un futuro no te va a decir ¿por qué? ¿por qué? porque ¿sabes qué? he aprendido también de que más de o sea yo mis proyecciones y todo el tema de manifestar porque me encanta como proyectar y todas las cosas que quiero lograr es como me lo estoy quedando acá y ya poco a poco irán viendo qué va a pasar pero sí me veo o sea sí te puedo decir que me veo explorando mucho en muchos mercados es lo que deseo es lo que voy a hacer o sea quiero actuar en diferentes industrias alrededor de todo el mundo quiero tener la oportunidad de conocer actores maravillosos y me veo muy feliz me veo muy estresada también por el tema de tiempos pero me veo aprendiendo de la vida y de la actuación mucho así que va a ser años muy maravillosos estoy segura 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 donde ustedes también premio y tu Karen y Marco van a estar acompañándome en este trayecto siempre que vuelva a Perú hay que juntarnos de verdad eso es algo importantísimo lo estoy dejando acá en la cámara decretado por favor siempre hay que sacar tiempo Francisco por favor es que de verdad porque es complicado uno siempre dice a veces no hay tiempo pero sí realmente si lo hay hay que organizarse bien y bueno pues vamos a ver qué pasa pero así es así es lo que yo quiero ahora y realmente de acá Marco Premium Kairi y realmente todo el público que te adora te ve triunfando ganando premios recorriendo el mundo al lado de tus padres que están ahí para apoyarte y realmente como te decíamos cada logro que tú tengas va a ser de toda la gente que te quiere porque rodéate de gente así de que cuando tú hayas ganado algo lo sienta como si uno lo mismo lo hubiese ganado porque si alguien te dice ay sí Francisca me alegro por ti qué chévere por ti y te hacen así olvídate mejor esa gente agarra y los desechos de tu vida porque no los necesitas totalmente hay gente muy mala también o sea todo es muy bonito ser tus amigos sí claro totalmente en todo el mundo y en toda o sea no solamente en la industria de la actuación sino en la vida común y corriente hay gente muy mala y gente muy buena y digamos que en esta industria que me encuentro en la actuación al conocer más gente también hay mucha competencia hay mucha envidia pero ya aprendí también a cómo llevarlo y en vez de la competencia y la envidia creo que nosotros los peruanos en vez de estar tratando de hacer que bajemos de hacer de que hundir a las personas deberíamos juntarnos todos y hacer que todos crezcamos porque uno crece todos crecen como tú dices y creo que eso es algo importante porque también los comentarios que llegan a las redes sociales hay unos que no son tan bonitos no son tan buenos no son críticas constructivas que esas están totalmente bienvenidas y de alguna u otra forma es como ¿por qué quieres apagar esta luz? ¿por qué quieres apagar la luz de tal persona? mejor alegrarse y crear comunidad y así yo te digo si todos pensáramos de esta forma o de una forma positiva y nos ayudáramos entre todos y nos juntáramos es que seríamos invencibles seríamos inmortales de verdad y ya para terminar Francisca quería hacerte esta pregunta tan polémica pero que yo quería más que todo saber tu punto de vista claro que si lo que quieres ¿cómo fue cuando la gente comenzaba a decirte Francisca ya está hablando como española desde ese momento que viste el video ¿te causó gracia? dijiste es que la gente no sabe que yo estoy estudiando neutro ¿cómo fue para Francisca? para mí es que para mí es un tema tan común y normal uno porque claro hay gente que piensa que he vivido toda mi vida en Perú y yo en el Perú contando bien los años he vivido cinco años de 16 años de mi vida cuando nací automáticamente me fui a vivir a España y ahí fue la primera fonética que entró a mi oído o sea lo primero que mi que mi anatomía humana escuchó fue el castellano el español y yo tengo videos de pequeñita hablando con acento español tengo o sea porque ha sido mi primer lenguaje mi primera fonética luego estuve en Bolivia y luego estuve en diferentes países hasta que llegué al Perú pero hay algo muy importante Karen y que la gente no entiende y es o sea aquí que es lo que define a una persona con respecto a lo que siente al Perú que es lo que define el color de piel o define el acento o sabes o define lo que uno siente por el país o sea yo soy peruana por mi mamá pero soy peruana y me siento más peruana que la papa y también porque aquí es donde yo he crecido donde he evolucionado donde Perú me ha abierto las puertas la gente y eso nadie me lo va a quitar así la gente me esté lanzando comentarios de alineada o tal totalmente falso o sea yo tengo claro y por eso soy tan tranquila yo tengo claro lo que siento con el Perú lo que el Perú significa para mí lo que la gente significa para mí y eso es lo que a mí más me interesa o sea porque también de alguna u otra forma es como uno se contradice entonces un niño una niña un adolescente peruano peruana que se muda a otro país cuando son menores se les pega el acento ya no pueden sentirse peruanos es lo que están diciendo entonces eso está mal o sea hay que cambiar esa perspectiva y dejar en claro que yo al Perú se va a ser mi primer país siempre por toda 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 mi vida y eso que mencionaste del acento neutro es verdad acá incluso Francisco Vaz enseña el acento neutro exacto y hay varios actores que lo están llevando exacto y bueno de alguna u otra forma el tema del acento neutro y ya entrando más al tema de actoral a mí como actriz y bueno ahí porque tú fuiste parte también de ese proceso cuando me conociste yo hablaba como limeñita pituca que nosotros no nos sentimos que ya 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 en otro país sí nos siente exacto y yo tenía yo tenía ese acento peruano pero de hola ¿cómo estás? como que con ese acento que te estoy hablando así porque pero no al final me dijeron muchas personas para la actuación me dijeron Frank quítate ese acento right now y yo y yo ok pero ¿cómo lo hago? no sé quitarmelo porque es mi forma de hablar y y comencé a como neutralizarlo y fue muy fácil porque era mi niñita y ahora tengo digamos ese acento neutro que a veces soy sincera se me va para el mexicano se me va para el argentino se me va para el colombiano se me va para el español que tiene buen oído tengo buen oído y es como esta combinación de alguna u otra forma digo mi acento es del mundo prefiero no decir como es un acento en concreto pero el acento neutro como tú dices a nosotros los actores nos funciona muchísimo porque si me sale una serie en México si me sale una serie en Colombia si me sale un proyecto en España ya tengo la facilidad de poder amoldar mi acento entonces la gente que piensa que es por otra cosa o por lo que uno siente es por mi trabajo también gran parte y porque y porque pues es parte de mi chamba digamos y si la gente se pregunta porque dices guay porque dices estas palabras tía o así si tú estás en España claro y tú no puedes decir chévere tú no puedes decir que es chévere que es chévere que es bacán me ha pasado mucho traducción abajo cuando estaba con mis amigos de hit yo hablaba tipo como Fran y decía oye que chévere me decían y yo perdón o sea que guay que guay que guay o sea sabes entonces como que también tú tienes que amoldar tus palabras al país que estés porque si no es como o sea o te vas a México wey dices wey no puedes decir tía me han decido y tú quién eres para que me digas tía no eres mi tía que raro eres pero tía es como mejor amiga mejor amigo pata en España entonces es un tema de amoldar y que y facilitar a la gente que me entienda si no complicado realmente Francisca ha sido un placer estar contigo el tiempo ha pasado muy rápido creo que hemos hablado de muchas cosas ya tocará nuevamente a ver qué pasa dentro de un tiempo y qué cambios han habido y así pero sí tú estás bien tú estás bien sí porque realmente estás feliz feliz contenta de vernos nuevamente desde la Francisca pequeña que la veíamos corriendo por el parque bailando saltando soga saltando soga saltando soga todavía sí sí porque ahora he vuelto a entrenar y estoy como en el gimnasio a la mañana del gimnasio sí Dios mío no 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 una locura estoy como que ahí dándole duro al tema del gimnasio así que pero más que todo porque como te conté año de cambios de hábitos y de realmente preocuparme ahora así por mí por mi salud y dejar de pensar tanto en el resto sino pensar más en mí y que a veces es también importante siempre la verdad algún mensaje que quieras dar a todos tus amigos de premium pero te ve bueno cuídense mucho póngase bloqueador que es muy importante tomen mucha agua cuiden su salud mental ir al psicólogo o ir a una terapia no significa o sea no tienes que ir cuando te encuentres mal si estás perfecto dices no tengo nada que solucionar es el mejor momento para que vayas porque ahí tienes las herramientas que el psicólogo te brinda para que cuando tengas un bajón en la vida que siempre te va a pasar porque la vida es tan larga y tienes altos y bajos puedes estar totalmente preparado creo que eso es un consejo que nunca he dicho y te lo doy por si estás escuchando esto y si te lo estás planteando y eso podría decir y que bueno vayan a ver Reignas en Corona que se estrena este jueves 9 de marzo en todos los cines del Perú ay mi Francisca realmente gracias ay gracias estamos teniendo reencontrarnos contigo con tu mami con tu papi saludos a tu papi también a tu hermano igual realmente te queremos realmente hasta recuerdo sí recuerdo que cuando fuimos a comer pollito a la brasa ahí por el centro te acuerdas te acuerdas eso fue hace bastante tiempo y voy a decir a Francisca ahí en Wyshock o Uruguay no lo creerían entonces decían es ella es la actriz que hace por acá ¿por qué no está en Miraflava? tarde era de noche era de noche pero creo que no habíamos comido teníamos sabre y dije estaba lloviendo estaba lloviendo vamos a comernos un pollito de la brasa riquísimo bueno recuerdos bonitos que también los dejo ahí para que no se olviden no se queden en el olvido que son importantes bonitos ¿no? así es y realmente hay muchos más anécdotas cositas más más entrevistas y realmente Francisca como te decía nos alegramos por tus éxitos que sigas creciendo ahí tienes el apoyo de tus papis y de todas las personas que te quieren así que nada Francisca amigos de Primo Perú TV vean esta entrevista que está espectacular y las que vendrán y las que vendrán y realmente vean también todas las todas las franciscas y realmente vean todas las entrevistas de Francisca que también está que la rompe y realmente sigan en su carrera porque realmente nos va a deparar mucho y va a ser un gran orgullo para el Perú así que nada está más que invitado con nosotros será hasta la próxima ¡Chau! ¡Ay, Chime, Pepe! ¡Ay, Chime!